Gala Cultural Ya la anunciábamos, se trata de Doña Ondina Matos, quien es la directora de la Compañía Lírica Nacional y además una colaboradora de este espacio. Usted le dice Doña Joven. ¿Doña Joven? ¡Ay, qué honor! Tú sabes que yo me meto debajo de la mesa cada vez que voy a cumplir años. Para que me pase por encima. Bienvenida, profesora. ¿Qué nos trae en esta ocasión? Mira, tú sabes que el día de mañana es el día que celebramos con mucha alegría, el Día del Maestro, Maestro Dominicano, y nosotros en justicia, los grandes maestros que hemos tenido de la difusión artística dominicana en la Compañía Lírica, vamos a inaugurar la galería de esos cantantes líricos, que se inició con una gestión que fue el primer gestor, diríamos, de ese medio, Aristides Inchaustegui, que fue su primer director, luego siguió Ivón y una playa de los que estaban en la Compañía Lírica. Entonces, los precursores, tú sabes que nosotros tenemos que dejar plasmado la memoria histórica del arte lírico, que no podemos dejarla simplemente a que la busquen en internet, que alguien le diga, porque es responsabilidad nuestra hacer que eso perdure, porque gracias a esos precursores, hoy tenemos un departamento con mucha dignidad. Y es el sentir del Ministerio de Cultura, de que esas cosas perduren para siempre. Entonces, estoy aquí extendiéndole una invitación para que vayan a honrar con su presencia ese acto donde tendremos esas fotos maravillosas. ¿Dónde están expuestas? Van a estar expuestas en la oficina, en el lobby de la Compañía Lírica. Ahí en el Palacio de Minas Artes. Allá en Bellas Artes, eso lo vamos a inaugurar mañana, si Dios quiere. ¿Y en qué consiste el acto de inauguración? Van a cantar. Sí, vamos a dar, porque tú sabes que están ahí Henry Lai, Bonanza, Aristides y Chautegui. Y entonces nosotros, que somos los anfitriones, le vamos a dar un regalito de unas cuantas canciones, porque sobre todo canciones que ellos interpretaron con muchísima calidad en aquella época. Y es una forma de refrescarle su memoria en los escenarios. ¿De cuántos retratos, digamos, estamos hablando? Estamos hablando de unos ex directores ocho y de unos veintitantos actuales. Y ya que están casi retirados, pero que todavía están vigentes. Por ejemplo, Juan Cuevas tiene la particularidad de haber pertenecido al grupo inicial, fue director y aún pertenece al grupo, porque tiene una calidad de voz que los años no le han afectado. No es que él sea viejo, pero tú sabes que... Es estremecedor. Sí, sí. Entonces allí van a estar expuestas esas fotos de muchísima calidad y de muy buen mensaje a las generaciones venideras. Porque cada director debe dejar plasmado dentro de su departamento una parte de la historia del departamento que dirige. No dejarlo a la deriva y así sucesivamente. Y con la inmodestia que me caracteriza, me ha tocado a mí asumir ese rol de hacer esa galería honrando a esos grandes maestros. Y hay una cosa importante, que tenemos, vamos a nombrar a un miembro de la compañía lírica, miembro de honor, que recae sobre el doctor Mario Martínez, que inició sus estudios y su canto lírico aquí, pero hizo su vida artística en Estados Unidos y se mantiene siempre en comunicación con la compañía y ahora está haciendo trabajo para el Ministerio de Cultura. Y nada mejor que honrarlo con que esté presente en nuestra galería. ¿Se ha planteado la compañía lírica nacional a hacer, digamos, como unas memorias en forma de libro que recoja la trayectoria de lo que ha sido el canto lírico en la República Dominicana? Sí, estamos trabajando ya en esas cosas porque es bueno que eso quede plasmado dentro de un escrito, no quede solamente en la parte virtual, porque el escrito es más gozoso, usted manosear el libro, hacer un índice adicional. Se pira de manera digital también, claro. Y la digital que esa camina el mundo con mayor facilidad, esa es una de las virtudes de la parte digital. Yo creo que la compañía lírica nacional, escúrseme, don Guillermo, necesita exaltar y promover a sus cantantes líricos. Este es el caso de Estefani Ortega o Paola González, por ejemplo, que son jóvenes que han estado en Roma. Hay chasalleta, aunque no es cantante lírica, pero estamos hablando del mundo del canto y de la música lírica. Tú sabes que el cantante junto, la alfombra del cantante es el acompañamiento, es el pianista, es el violinista, es el instrumentista. Y el uno no puede ir sin el otro. Si no hay quien camine sobre la alfombra, no habrá alfombra. Entonces van los dos de la mano. Un buen acompañamiento lleva una buena interpretación. Cuentan, Ondina, que, y esto es historia, que no solo Eduardo Grito era cantante lírico y que en aquella época hubo mujeres que brillaron y hubo incluso momentos de cierta gloria, por así decirlo, porque venían compañías extranjeras, venían voces. ¿Qué parte de esa historia se recoge y se ha plasmado hasta el punto de que, por qué no recordamos a ninguna de esas voces de la época? Esas personas, muchas de ellas grabaron, como fueron Rosa Elena Bobadilla, la esposa de Eduardo Brito, pero muchas quedaron en grabación de acetate, otras se perdieron. Y no sé si alguno de los familiares, Fausto Cepeda, que es el albacea de ese tipo de documentación, tendrá en sus archivos guardada alguna de esas cosas, pero lamentablemente muchas cosas de esas se perdieron. Aristides Inchaustegui, en su trabajo de investigación y de copilación de todas esas cosas, ha conseguido muchas. Pero hay otras que no ha sido fácil conseguirlas, porque anteriormente, mira, nosotros encontramos que la mayoría de los compositores antes no le ponían el nombre a sus composiciones, o las decían, o las hacían sobre la marcha. Entonces hay muchas composiciones que quedaron sin un escrito musical, sin una transcripción. Y hubo una persona que hizo un trabajo muy maravilloso de eso, y fue el profesor Almanzor González Canahuate, que recogió muchas piezas. Iba con el violín a la universidad. Sí, y entonces... Él daba derecho comparado. Y él, de las grabaciones... Era una figura. Y le compraba libros. Él está todavía en el registro de título, que ahora es... Él le vende libros. ...la inmobiliaria. Bueno, y ayer, por medio de la transcripción, escuchando las grabaciones, transcribía, e hizo un libro interesantísimo, que nos ha servido mucho, porque hay canciones tan preciosas que se escucharon y no hay recuerdo. Desaparecieron del cancionario. Profesora, y en la Compañía Lírica Nacional, ¿hay muchas solicitudes de inscripción de jóvenes? Sí, hay muchas. Lo que pasa es que es necesario llenar una serie de requisitos. Hay personas que tienen un instrumento muy bonito, pero es necesario que conozcan... No, no se ponga la voz, ¿no? Sí, el instrumento vocal. Sí, claro. Necesitan conocer del movimiento escénico, de la música, porque... ¿Falso o verdadero? ¿Son ustedes como el vino? ¿Cómo? Como el vino. Mientras más viejo, más sabroso. Ajá. Claro que sí. Es decir, que no tiene mucho esto que ver la edad con el canto lírico. No tiene mucho que ver la edad, pero el instrumento se va deteriorando porque es parte de nuestro organismo, es el ser humano, va perdiendo. Hay personas que tienen la dicha de continuar con un instrumento, como decíamos, de Juan Cueva, pero no todo el mundo... Sí, Pavarotti no era muy joven, ¿no? No. Y era uno de los grandes. Pero ya él había tomado otro tipo de repentorio. No, finalmente, ya yo sé que terminamos, pero es una pregunta. José Dolores Cerón, nace un día como hoy. La cita cultural ha rendido tributo a su memoria y a su legado. Don Lolo Cerón. ¿Usted ha cantado algo de José? Oh, pero claro. Y podríamos terminar esta entrevista con un pedacitico. Cuando recuerdo de tu hermosura, Tus dulces labios suelo enfocar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar ¡Qué bella! Gracias, profesora. ¡Qué lindo terminar! ¿Cómo me besabas tú? ¿Cómo me besabas tú? Como tú me besabas. Es como tú me besabas. Lo que pasa es que se invirtió el orden. Emocionante cómo hemos terminado esta emisión de cita cultural del día de hoy. Mañana hay otra cita cultural. Les esperamos. Gracias, profesora. Gracias a usted. Allá estaremos en la inauguración de la sala de ex directores de la Compañía Lírica Nacional que preside la prestigiosa cantante lírica, Doña Undina Matos. Un gran honor. Gracias. 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 Gracias.